Chavales, nuevo vídeo, bienvenidos de nuevo al canal. No era mi intención subiros vídeo hoy, pero sabéis que es miércoles y dije que el día 8 aparecían los coches nuevos en un lote que la verdad me ha desesperado mucho cuando lo he visto. Es por el precio, evidentemente no tenemos bastantes bugs para comprarlo, pero sí que podemos probar los vehículos. Cuando digo desesperante es porque es un pack bastante caro, no sé si va a valer la pena gastar ese dinero, pero bueno, teniendo en cuenta de que hay que ahorrar, lo vamos a tener durante un mes, o sea, hay tiempo de sobra para comprarlo, pero claro, si no, ¿en qué gastamos el dinero también? Ya tenemos coches de todo tipo, en el último ya fue el GESCO, que fue el que os enseñé, entonces llega un momento que ya no sabes en qué gastarte el dinero, lo voy a estar consultando con la almohada, lo voy a estar pensando a ver si vale la pena gastarnos ese montón de bugs que ahora vais a ver, sin tener en cuenta los CCs, que son bastantes más de los que tenemos también, así que ahora nos vamos a la base, vamos a revisar esos vehículos, vamos a probarlos, la versión de prueba que nos dejan ellos con un poquito tiempo, y vamos a opinar sobre ellos y si merecerá la pena o no. Acordaros, Lamborghini Diablo GT del 99, Ferrarienzo y el Alfa Gremplix, así que vamos a ello, vamos a la base, vamos a probarlo, he decidido hacerlo en una pequeña rutita desde aquí, ya desde al lado, y enseguida nos vemos. Acordaros, el Diablo va a estar en Street Race, el Enzo va a estar en Hyper y el Alfa pues vamos a tener que ir a la base de Pro Racing, seleccionamos, nos vamos a buscar ese Diablo, bueno, antes de empezar, antes de empezar a probar, os voy a enseñar, el precio es bastante alto, y os digo yo que os vais a dar un susto igual que me lo he dado yo cuando he iniciado el juego esta mañana, 2.680.719, o sea, otra vez a ahorrar un montón de pasta para intentar poder comprar ese pack, la verdad es que mucho dinero, lo que pasa es que claro, trae un Hyper, que es el Ferrarienzo, mitiquísimo, mitiquísimo coche, 350 km por hora, 660 caballos, el Street Race Lamborghini Diablo GT del 99, que es precioso este coche, 338 kilómetros, 575 caballos, y el Proto Alfa Mark 10 de 2020, fijaros que preciosidad, no nos deja cambiar la cámara aquí, pero es 340 kilómetros por hora, 900 caballos, la verdad es que también el coche está muy guapo, a ver, el precio realmente, los lotes siempre suelen ser un poco más baratos que si los compráramos, si se pudieran comprar, en este caso, te manda el lote porque está de promoción, supongo que luego los coches los van a dejar, la verdad que vale la pena, vale, vamos a ahorrar bastante dinero, si no ahora lo veremos mínimo un Hyper, que puede costar un Nento entre un millón, un millón y algo, más otros 600, 700 mil de Lambo y supongo que otro milloncete más del Alfa, pues oye, pues nos vamos a los 3 millones y pico, siempre nos ahorramos un poco, con los lotes, así que nos vamos a probar primero el Diablo, luego probaremos el Enzo y luego pasaremos al Proto Alfa Mark 10, es que vaya nombrecito se los ponen, vaya nombrecitos, como veis el precio del coche son 668 mil, 500, os había dicho unos 600 mil más o menos, porque tenía pensado comprarme este, el F12 Berlinetta, pero vamos a tener que comprar el lote para poder probarlos, así que seleccionamos el Diablo y nos vamos a probarlo, vamos a ver cómo suena, se me ponen los pelos de punta, vamos a ver el interior, ole ole, sencillo, de la época, ¿no?, de los 90, casi el 2000, todo fibra de carbono, el Alcántara, típico Alcántara, que llevan todos los coches así de alta gama, ¿no?, de super hypercars, la verdad que está muy bien, así que nos vamos a probarlo, coche precioso, tiene cinco marchas, de ahí que veamos que le cuesta tanto, pero es porque tiene cinco velocidades, si no me equivoco, cinco velocidades, por eso tiene las marchas tan largas, precioso, precioso este Lamborghini GT del 99, impresionante, chavales, impresionante, vamos a probar el Ferrari Enzo, me ha encantado cómo suena, suena puro Lamborghini, la verdad que hay coches en The Crew que echan para atrás, pero este la verdad que será un currado, es como el Ferrari F40, este lo tenemos bastante más atrás, hasta aquí, un millón seiscientos diez mil, ya llevamos, ya llevamos, chavales, dos millones doscientos mil con los dos coches, ya nos acercamos al precio del lote, luego nos faltará ir a la base de Pro Race para probar ese Alfa y ver lo que vale y sacar las conclusiones, pues nos vamos, no me digáis que no tiene unas nalgas bonitas este coche, se nos ha olvidado enseñar el interior, uff, miren, miren, miren el motor, vamos te piraso, vamos te dar un versículo, vamos, 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 ra2 borra vamos manzję colonia no lo vamos a probar más porque se me están haciendo los dientes largos de probar este coche de que lo he cogido digo si hay que comprar el lote si es que es un ferrarianza o sea es impresionante es un coche precioso es un coche mítico de la época del 2003 2004 se tiene que estar en nuestra fucking colección sí señor así que nos vamos directamente a la base de así que nos vamos directamente a la base de pro racing y vamos a probarse alfa que eso va a ser ya la repanocha pero bueno vamos a buscarlo en el mapa lo tenemos por aquí está en nueva york está acordaros la azulita base de pro racing y entramos hemos dicho que llevamos 2.200.000 más o menos 2.200 2.300 contando los picos y el blote vale 2 600 vamos a ver qué vale el alfa vamos a sacar los precios y diremos si vale la pena o no pues está aquí el coche vale un millón 72 mil lo que os he dicho al principio unos tres y algo pues nos vamos a los tres millones trescientos tres millones cuatrocientos mil aquí lo tenéis alfa marc 10 pronto teóricamente es francés esto es un prototype no es como la versión visión de gt no esto es lo mismo lo seleccionamos y nos vamos a probarlo es go let's go let's go 3.50 tiene muchísimo agarre lo seleccionamos Que cochazo Que cochazo, no me digáis que no es tan guapo Super futurista Es acojonante verlo, o sea Es impresionante Bueno chavales, hasta aquí el vídeo Yo creo que es un lote bastante Interesante, yo creo que realmente Pues merece la pena Merece la pena por el dinero que nos ahorramos Nos ahorramos como unos 700.000 Acordaros que son unos 300 Creo que eran 300 y algo 1000 No tengo ni de uno ni del otro Voy a intentar conseguir ese dinero Para poder comprar el lote, la verdad que a mi el Ferrari Enzo Me encanta, el Diablo también Y este coche pues la verdad, a ver, no hago Muchas carreras de Pro Racing, pero si que Me quedan algunas por completar, ya De hecho porque tenemos que chetar al máximo Los coches, pero oye, es un Es muy interesante Es un lote bastante Que ahorras bastante dinero, va a costar mucho Evidentemente, tenemos todo un mes Bueno, 27 días más por delante Así que espero que os haya gustado Espero vuestro fuerte like, vuestra suscripción Si no lo estáis y compartid con todos Aquellos que penséis que les puede ayudar este contenido Así que nos vemos En el siguiente vídeo chavales, un abrazote Un besazo y hasta la próxima Chao, chao 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 Gracias por ver el video.